Después de recorrer siete municipios del Valle buscando y descubriendo los mejores talentos juveniles del hip-hop y del rap, la Liga Departamental de Freelestyle terminó su gira y ahora llega a Cali. Para nosotros desde la Subdirección de Juventud era muy importante llegar a cada una de las subregiones y que cada ganador de las fechas que tuvimos en los siete municipios escribidos por la Secretaría de Desarrollo Social pudiéramos tecnificar a través de insumos a los ganadores hasta por 600.000 pesos. Hemos estado en los municipios de Palmira, Jamundí, Buenaventura, Puga, Huacarí y Cartago. Tuluá también fue uno de los municipios donde la Secretaría hizo presencia, impactando más de 1.200 jóvenes en estas siete batallas. Cada uno de estos territorios ya cuenta con un representante en busca del título de freestyler más grande de la región en la primera versión de esta estrategia de inclusión a través de la música, el arte y la cultura. Y ahora sigue la ciudad de Cali, donde tendremos 11 fechas de la Liga Departamental de Freelestyle, donde tendremos los 10 ganadores irán a la final departamental que tendrá lugar en Cali el 26 de noviembre en el Coliseo de Hockey de la ciudad. A la gran final también asistirán invitados internacionales. Esta apuesta a la Secretaría de Desarrollo Social y la Subdirección de Juventudes busca apoyar a los jóvenes vallecaucanos en su talento de improvisación urbana. ¡Gracias! ¡Gracias!